Y hablamos de coronavirus porque ya está en nuestro país la cepa británica. Se trata de un hombre que provino de Frankfurt, fue detectada esta nueva cepa que es menos letal pero mucho más contagiosa. Sobre el tema hablamos con un virólogo, con Mario Lozano, y esto decía. Es el virus que produce la COVID-19, el SARS-CoV-2, el que llamamos SARS-CoV-2, que va variando y varía para adaptarse a distintas personas, a distintas situaciones. Y en esa adaptación aparecen mutantes que a priori no vamos a poder saber qué destino tienen, si son más patógenas, menos patógenas. Lo sabemos después de analizarlas. Una de esas variantes que apareció en el Reino Unido es más contagiosa y al ser más contagiosa tiene esa peligrosidad, digamos, de generarnos una situación en donde vamos a enfrentarnos a un virus que se esparce a mayor velocidad. Pero no necesariamente eso quiere decir que sea más letal, aparentemente no lo es, y tampoco quiere decir que escape a la vacuna, que escape a la protección que nos da la vacuna. La precaución que se está teniendo con la aparición de estas nuevas cepas es que las variantes que aparecieron en Manaos, en Brasil o en Sudáfrica tienen una mutación que podría resultar en un escape vacunal, todavía no se sabe, pero podría resultar en una disminución de la protección de la vacuna. Y entonces ahí sí hay más prevención con la distribución de esas cepas.